Este momento es único para mí porque es algo que nunca había vivido, me está gustando muchísimo, me gusta compartirlo con estas personas que al principio empezaron siendo compañeros de trabajo y ahorita varios de ellos son amigos, espero que así siga mucho tiempo más. Ahorita estoy con una compañera muy guapa, al igual que muchas de mis compañeras del despacho y eso es un momento único. Sí la había visto, la verdad no la había probado, pero siempre es bueno conocer, y al conocer la verdad lo probé y es gran vino. Uy el vino está delicioso, y este no lo había probado y está delicioso, es algo que sí le recomiendo a la gente. Gracias. 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 Gracias.